Esta noche habrá grandes emociones y mucho más aquí en Cinescape. Hoy presentamos la maravillosa aventura de El Valiente Bobby. En este pueblo donde habitaban los fantasmas, vivió un hombre con gran sentido de la justicia. Una historia real, con mucho amor. A continuación, en Cinescape. Ya regresamos con la emocionante aventura. El Valiente Bobby. Una historia real. Aquí, en Cinescape. Cinescape continúa con la maravillosa aventura. El Valiente Bobby. Una mascota real.